Las cosas son así. Es lo que hay. Tú a lo tuyo. No hagas ruido. ¡Silencio! ¡A callar he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. No merece la pena. ¡Silencio he dicho! Y no quiero llantos. Así es la vida. No. Así es la vida. Es movimiento, cambio, lucha, ruido. El futuro no está escrito. Si algo hacemos las personas es transformarlo. En comunidad, apretando los dientes, riendo. Nada existe en soledad. Nacemos dependientes y los demás nos hacen libres. No soy. Somos. El 9 de junio. Bota pelea, bota alegría, bota rabia, bota esperanza, bota intentarlo, bota caerse, levantarse y volver a intentarlo. Bota ruido, bota vida. El 9 de junio. Bota. Podemos.